Nos desladamos ahora a Gualey, donde los residentes se encuentran con el grito al cielo. Esto debido al mal estado de las calles. Hacen el llamado a las autoridades para que vayan en su auxilio. Señores, miren, este es del sector de Gualey, del Instituto Nacional, la calle Interior y la hemos reportado. Esto va para N7, la hemos reportado y miren cómo está el deterioro de esta calle. Y no he podido hacer nada las autoridades competentes. Sigo caminando por aquí. Miren, miren los hoyos. Esto es del Instituto Nacional, AN7. Por favor, que vengan en auxilio a la gente de esta calle.